¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Dártelo para ella! ¡No, para ti también! Tú eres malo, Piguita ¿Por qué? Porque a mí no me haces caso Ven, para las tres hay ¡Ay, dales un abrazo a las tres! ¡Abrazo, abrazo! ¡Ay! ¡Llévalo ya! Pero... Quiero verlo primero ¡Mmm! Quierate, yo voy a... Voy a ver si son dos preciosos Es un amigo de nosotros Y el otro es el hijo de él No sé para qué lo quiere conocer ¿Para qué lo quiere conocer? A mí me dijeron que solo era uno con negocios Sí, es el papá ¿El hijo de él quién es? El hijo es el que no conocemos ¿Lo quieres ver? Quiero verlo Permítame, pues, lo voy a buscar Lo vamos a buscar Tú no te vayas, ven a mí, mi amor Ven, ven Mientras Pijita Pijita tiene que... Tiene que conocer primero Tiene que revisar Y hacer dos que tres preguntas Antes de que... Antes de que Peter se reúna Con su jefe ¡Peter! ¿Peter? ¿A mí está Peter? ¿A mí está Peter? Allá lo tienen cuatro bichas Lo tienen culiando ¿A dónde está? ¡Ay, mira qué bien baila! ¡Ay, mira! Y no que no podía bailar ¡Pita! 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 ¡Aquí no va a venir un router, me voy a ponerlo! ¡Aquí no hay nada! ¡Pita! 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 ¡Pita, muñeco, ven! ¡Ven! ¡Un terminé de tu culo! ¡Ven! ¡Ven, mi amor, ven! ¿Qué pasó? ¡Ven! 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 ¡Aquí no hay nada! ¡Ahí está! ¡Pijita! ¡Pijita! ¡Pijita ese! ¡No! ¡Al contrario! ¡Eso es un monstruo! ¡Pijita es el guardaespaldas privado de Beto! ¡Pero quiere preguntarte primero no sé qué cosa! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¡Ahí está en la piscina! ¡Aquí viene! ¡Ingenero! ¿Qué pasa? ¡Le estoy contando a Pijita que Pijita quiere hablar con el primero! ¡Ven! ¡Ablacu! ¡Ven! ¡Ablacu! ¡Ey! ¡Quién es él! ¡Quién es él! ¡Venite! ¡Anda, Blanco! ¡Venite! ¡No me las tienes que decir a mí! ¡Además! 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 ¿Qué estás hablando? ¡Además! ¿Qué es lo que vienes a decirme aquí a mi fiesta? ¡A la fiesta que han organizado! ¿Para qué soy bueno tu tiempo? ¡Domberto! ¡Tenemos! ¿Cómo que tenemos? ¿Qué es eso que tenemos? ¿Quién tiene? ¡El que sirve, sirve! ¡Y el que vale, vale! ¡Y el que no, no vale! ¿Qué es lo que tienes para mí? ¡Muestrame un poco de respeto! ¡Este muestro como que el cordón y el padrino! ¡Háblame! ¡La misma trama, vale! ¿Qué no? ¡No! ¡Perdone amigo! ¡Que amigo! ¡Ven hablando! ¡Tenemos! ¡Una información! ¡Que decirle a usted! ¡Padrino! ¡No me digas padrino! ¿Por qué me dices padrino? ¡Ey! ¡No se mamó papá! ¡Vale! 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 ¡A ver! ¡Habla! ¡Mi tiempo es oro! ¿Qué quiere? Peter ha tomado la iniciativa ese... ¿Quién es realmente el que tiene que hablar? ¡Tengo algo que decirle a usted maestro! ¡Llámame padrino! ¡Muéstame un poco de respeto! ¡No sé usted de mi padrino! ¡Si de mi bautizo llegó! ¡Me bautizaron y ni me acuerdo! ¡Además la onda que ni me he confirmado! ¡Ya se la padrino! ¡Ya se la padrino! ¡Uy! ¡Que no hay que ir más monos! ¡Ya se la no seas padrino! ¡Ya se la! ¡Ya se la! ¡Ajá! ¡Mire! Este... ¡Maestro padrino! ¡Le voy a hablar claro! ¡Usted anda buscando al chato! ¡Veá! ¡¿Al chato?! ¡¿Tú conoces al chato?! ¡Ah! ¿Serás amiguito de él entonces? ¡No! ¡No! ¡Momento! La onda es que yo tengo información para usted men! ¡Yo sé a dónde está el vato ese men! ¡Él! ¡Ma! ¡Él! ¡Y la bicha que está con él men! ¡Yo sé dónde está toda la family de él pues! ¡Veá! ¡Veá! ¡Así que! ¡Ma! ¡Yo sé dónde está todo men! ¡El taller donde lo quemaron! ¡Yo sé cómo está el mambo men! ¡Tú sabes todo entonces! ¡Que bueno! ¿Cómo es que te llamas tú? ¡Peter! Ahora en adelante rendirás respeto hacia mí. ¿Sabes qué? Tengo cosas que decirte a ti. Tengo que hablar... Tengo que hablar contigo. Don Beto... Don Beto ha disimulado... Don Beto ha disimulado... Ha disimulado el sobresalto y la información que Peter le ha revelado de un... Un tajo. Era justo lo que Don Beto había andado buscando y le ha llegado como en bandeja de plata. El viejo se ha levantado de su silla... Y ha quedado frente frente a Peter. Don Beto... Don Beto... Don Beto ha imaginado el momento en el que su venganza se llegue a realizar y al parecer... Lo había intentado por caminos... Por diferentes caminos... Y no había logrado ni siquiera ubicar... A su máximo y archirrival enemigo. Peter al parecer ha logrado... Ha logrado su cometido... Llamar la atención de Don Beto. A partir de hoy trabajarás para mí muchachos... Estarás conmigo... Si yo me haces eso... Tú estarás del lado de él... Tú tranquilo... Mis muchachos hablarán con tu padre. Si pero mi papá no me puede quedar atrás... Me da... La onda es que él es el futuro alcalde también... Además necesito... Buenos contactos... Muchachos... Hijo mío... Denle un beso al anillo de su padrino... No se llama Monta... Bueno órale... Padrino... Padrino... Vale... Bienvenidos... Piter... 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 Piter lo lograste... Piter estás dentro de la... De la organización de Don Beto... Logrará... Piter... Sobrevivir a esta... Muchachos... A ver... Dominic... Dígalo Don Beto... Dominic... Dígalo... Llámala ya... Que vengan... Bueno esto... Llámala perra... Que vengan ya... ¿Quién es diversión? Venga huevos... Me en diversión... Loco... 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 Llámala chicas... Que vengan ya... En este momento... Un beso... Niñas... Va para adentro... Venga... Para acá... Hola... 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 ¿Logrará Peter Llevarle al chatillo a María José? ¿Qué pasará cuando Don Beto descubra que todo esto es un ardil? Si quiere saberlo no se pierda la continuación de esta maravillosa y apasionante y electrónica hora de historia A las bichas con pistolas les gustan los bichos calle 2 La Venganza Estás con DJ Oz en vivo